¡Vamos a contar de cinco en cinco! Multiplicar es fácil, ven conmigo Cinco por uno es cinco, ya ves Cinco por dos son diez, qué fácil es Multiplica por cinco, vamos a jugar Cinco, diez, quince, sin parar Veinte, veinticinco, sigue así Tenga treinta y cinco, muy feliz Muy feliz Cinco por tres son quince, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cinco por cuatro, veinte, fenomenal Cinco por cinco son veinticinco Cinco por seis, treinta, lo hicimos Multiplica por cinco, vamos a jugar Cinco, diez, quince, sin parar Veinte, veinticinco, sigue así Treinta, treinta y cinco, muy feliz Cinco por siete son treinta y cinco Cinco por ocho, cuarenta Te lo digo Cinco por nueve son cuarenta y cinco Cinco por diez, cincuenta, lo hicimos Multiplica por cinco, vamos a jugar Cinco, diez, quince, sin parar Veinte, veinticinco, sigue así Treinta, treinta y cinco, muy feliz Ahora ya sabes la tabla del cinco Ahora ya sabes la tabla del cinco, genial Cántalo cada día, es sensacional Con una sonrisa, cuenta otra vez Aprender con música, escucha otra vez Multiplica por cinco, vamos a jugar Cinco, diez, quince, sin parar Veinte, veinticinco, sigue así Treinta, treinta y cinco, muy feliz Lo hiciste genial, un aplauso Frujificano por cinco, que bien Sigue aprendiendo, eres brillante Con la tabla del cinco, lo hiciste excelente